Balea en Ayuntamiento de Coatlán del Río, no hay detenidos. Un numeroso grupo de sujetos armados disparó contra las instalaciones del Ayuntamiento del Municipio de Coatlán del Río la madrugada de este miércoles. Fue aproximadamente a las 4 de la mañana cuando se reportó a los números de emergencia que la alcaldía del lugar había sido rafagueada. Minutos después, elementos policíacos arribaron al lugar y visualizaron múltiples casquillos sobre la avenida Morelos de la colonia centro, donde se ubica el inmueble, por lo que el lugar quedó asegurado hasta la intervención del personal de la Fiscalía Regional Sur, quienes se acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes. En el lugar se levantaron múltiples casquillos de diversos calibres como .380, .223, .30 y .12. Pese a que elementos policíacos montaron un operativo para ubicar a los responsables, no tuvieron éxito, por lo que las autoridades ya investigan el hecho para tratar de dar con los responsables. Desde su cuenta de Facebook, el alcalde de ese municipio, Celso Nieto, condenó los hechos y dijo Somos un pueblo de paz y tranquilidad, y la calidez de nuestra gente es lo que tanto nos dice.